Pero ya me cansé de ser el idiota y reemplazo de él De ser esa sombra que no quieres ver Que solo me busques para olvidarte de él Y es que ya me cansé Que toques mi puerta cuando él no te quiere abrir Que me llenes de ilusiones y que me hagas sonreír Pero basta una llamada para olvidarte de mí Jueves 24 de agosto de promoción con la femanía Y casualmente sonando en la número uno de Cali Política, en serio, la número uno Agradecerle a toda la gente de Cali por esa fuerza que nos han brindado Durante todo este tiempo Darles las gracias por apoyar nuestra música Trabajando humildemente Y se terminó Concho Cairos Y el regañado que va atrás Saludos muy especiales, muchas gracias a todos Y a todas las nicotiendas ya Voy a comprar solo o original Concho Cairos